Para nosotros es una ocasión más de estar en París después de muchos años y como siempre es importante estar aquí para enseñar nuestra imagen y porque el mercado francés es un mercado muy importante para ERA y para nuestros productos. Sí, ERA no está presente en Portugal directamente con un almacén propio y tampoco con un centro logístico, pero el respaldo y la importancia que tiene la marca en Portugal se debe principalmente al trabajo que están haciendo nuestros distribuidores y los importadores, que son empresas muy serias con que trabajamos desde hace muchos años y la verdad que estamos muy satisfechos del trabajo y de la colaboración con estas empresas. Y tanto para los productos de ERA como para los productos de Niparts que de hecho es un poco una novedad para nosotros ya que solo hace un año que distribuimos en todo el mundo estos productos.